Cambia el paisaje, ¿sí? Ya me harté de este. ¿Cuál prefieres, Mr.? El desierto. ¿Y tú qué opinas? Es caliente. Los rumores dicen que estabas medio muerto y volviste. O sea, estuviste muerto 22 minutos. Y viviste, estás aquí. Quisiera que jugáramos cargas y platicáramos, ¿qué es? Quisiera que jugáramos, ¿qué es? Quisiera que jugáramos, ¿qué es?